Bueno, ahí está, va a parecer que estoy grabando. Muy bien, vamos a empezar, ¿ok? Por esta actividad, lo que voy a hacer es esto. Uno por uno les voy a decir que me traten de identificar palabras clave que no entiendan. No se preocupen si no entienden muchas palabras. Solamente les voy a pedir que por el momento me digan dos palabras que no entienden. Voy a leerlo y yo voy a empezar con una palabra que posiblemente siento que es difícil, ¿vale? Entonces, lo voy a leer lentamente. A long, narrow piece of wood, plastic, etc. For drawing straight lines and measure things, ¿vale? Esta como tal es la definición de un objeto. Ahorita vamos a ver qué objeto es. Entonces, yo siento que una palabra difícil, me voy a pasar de lanza, es ETC. ETC significa etcétera, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de lo que tienen que hacer ustedes. Me tienen que decir, profe, yo no entiendo tal palabra. Por ejemplo, yo no entiendo long, o yo no entiendo narrow, o yo no entiendo piece, o yo no entiendo wood, o no entiendo plastic, o drawing, o straight, o lines. Esas son las palabras. Y al final vamos a tratar de hacer una traducción lo más completa que se pueda, ¿va? Me falta, no, estamos todos, no me faltan ninguna, no sé que me faltaba algo. Ok, entonces, voy a empezar contigo, Lupita. ¿Me puedes decir alguna palabra que no entiendas? Narrow. Narrow. Narrow significa, déjate el siguiente. Narrow significa, ¿cómo te lo podría decir? Es decir, como cuadrangular. Bueno, será como rectangular, perdón. Por ejemplo, este. Este objeto, it's narrow, es rectangular. ¿Por qué? Porque dos partes son más largas y las otras dos partes son más cortas. Entonces, esto es rectangular. Narrow, ¿vale? Narrow. Así que, vamos a empezar así palabra por palabra. Ya tenemos como tal, narrow, ¿va? Ahora, Alison, ¿me puedes decir, por favor, una palabra que no entiendas? Drawing. Drawing. Drawing significa dibujar. 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 Es la acción. Bueno, el verbo dibujar como tal es draw. Pero drawing con ing significa dibujar. O sea, la acción. La acción de dibujar. Va junto. For drawing. For drawing significa para dibujar. ¿Vale? Entonces, ya tenemos dos palabras claves. ¿Vale? El long, narrow sería un objeto rectangular y que es para dibujar. ¿Vale? Isaac, ¿me puedes decir alguna palabra que no entiendas? Solamente una. Una palabra que no entiendas. Así que veas que nunca habías visto. Pais. Pies. Es pies. Bueno, se escribe piese, pero es pies. Pies significa pieza. Una pieza rectangular. A narrow piece. Una pieza rectangular. ¿Vale? Voy a pasar ahora con ustedes, Melanie y Citlaly. Eh, admití. No, ahí piensa Marisol. Ay, no la conoces. Eh. Eh, Melanie, ¿puedes decirme, por favor, qué palabra nunca habías visto? Una palabra que no entiendas. ¿Líneas? Líneas. Lines. 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 Lines significa líneas. Lines es líneas. Entonces, ahorita ya llevamos más palabras, ¿va? Rectangular, pieza, dibujar, líneas. ¿Ok? Lupita, ¿me puedes decir ahora otra palabra que no entiendas? Measure. Measure. Ok, perfecto. Measure significa medir. Medir, por ejemplo, tomar la dimensión de un objeto. Es, por ejemplo, cuando dicen, te voy a medir. Tú mides un metro con 20 centímetros. I will measure. O I'm measuring you. Estoy midiendo. Entonces, vean cómo ya está teniendo un poquito de forma este texto. Cuadrangular, pieza, dibujar, líneas, medir. ¿Vale? Ya están dando una idea, ¿no? De qué estamos hablando. Muy bien. Isaac, ¿me puedes decir una palabra que no entiendas? Perdón, Alisson. Ah, lo siento. Isaac. No entiendo si yo me trabé o se trabó Isaac. A ver, Isaac, activame tu micrófono y dime una palabra que no entiendas. O, si no puedes activarlo, mándame un mensaje. Yo lo leo y te digo qué es. Wood. Ah, wood. Es W-O-O-D, ¿no? Wood. ¿Esa? Wood significa madera. Entonces, veamos cómo vamos. Narrow, que es rectangular. Piece es pieza. Pieza rectangular. Of wood, de madera. For drawing lines. Para dibujar líneas and measure things. Y medir. Alisson, ¿una palabra que no entiendas? Straight. Straight, ok. Straight significa recto. Haz de cuenta, esto es recto. Recto. Ok. Así. Recto. ¿Qué sucedió? Alguien se me movió. Y voy a pasar ahora contigo, Marisol. Por favor, Marisol, ¿puedes decirme una palabra que no entiendas? ¿Qué sucedió? 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 Va a haber problema con el audio porque tienes dos objetos. Una de dos. No sé si quieras mandármelo mensaje escrito o si prefieras mejor ponerle audífonos a alguno de tus dos dispositivos. Eso, con eso se podría solucionar, ya sea con audífonos o, bueno, tendrías que poner audífonos a tus dos dispositivos o por mensaje. Ay, no vi, ¿me mandaste mensaje? No, no lo vi, perdón. Déjame, me meto al chat. Aquí está el chat. No te preocupes, aquí lo veo. Marisol, ok. Entonces, vale, Marisol, mándame, por favor, una palabra que no entiendas. Ay, se me fue la onda, lo siento. Es que aparece Marisol en tu computadora o tu teléfono. Measure. Measure ya me la había preguntado, ¿a quién fue? No me acuerdo si fue Lupita o fue Alison. Measure significa medir. Medir, measure. Ok. ¿Alguien de ustedes sabe ya de qué objeto estamos hablando? Porfa, escríbanmelo en lo que sería el chat o actívenme su micrófono y díganmelo, ¿va? Yo. ¿De qué objeto estamos hablando? ¿Hola? ¿De cuál, perdón? ¿De cuál, perdón? Ay, no, no, no puedo escucharte. Entendí que dijiste collage. Ok. ¿Alguien que pueda escribir el mensaje de qué objeto estamos hablando con lo poquito que tenemos? Desk. Desk. Puede ser, literal, tenemos todas las bases para pensar que es desk. ¿Por qué? Porque es rectangular, porque está hecho de madera y porque está derecho. Pero, y porque sirve para poder trabajar. Protector. Protector también podría servir, pero Protector no, porque Protector no sirve para hacer líneas rectas. Protector sirve para hacer círculos. Entonces, si dijera for drawing circles, sería Protector. Estamos hablando de regla. Ruler. Ruler. Voy a decirles la traducción completa, ¿vale? La traducción completa es esto. Un, una pieza. A ver, ¿alguien me levantó la mano? Perdón. ¿Qué pasó este? Isaac. ¿Mandé? ¿Qué pasó? Me levantaste la mano. Es que no entiendo narrow. Narrow significa rectangular. Rectangular. Es esto, o sea, literal, un objeto rectangular. Eso es narrow. Voy a decirles todas las palabras una por una para que se entienda ahora si la traducción, ¿vale? A long significa largo. A long, largo. Narrow significa rectangular. Piece significa pieza. Of wood significa de madera. Plastic, plástico, etcétera. Entonces, bueno, cero es etcétera. For drawing es para dibujar. Straight lines. Líneas rectas. En measure y medir things. Objetos o cosas, ¿va? Entonces, la traducción quedaría así. Una pieza rectangular larga de madera o plástico para dibujar líneas rectas y para medir cosas. Como tal, estamos hablando de ruler. ¿Vale? Ruler. Esa sería la traducción. Bueno, más bien eso sería la... De lo que estamos dando ahorita la definición. Ruler. Regla. Ruler. Entonces, lo que van a hacer ahorita es que van a pegar su regla o van a... A donde ya tengan su regla pegada. Van a escribir esta traducción y van a... Van a escribir lo que sería, pues, su... O sea, las dos, ¿no? La versión en inglés y la versión en español. ¿Ok? Esa va a ser la actividad. O sea, si no lo alcanzan a copiar, pueden sacar captura de pantalla. Pueden sacar una captura de pantalla. Se queda guardado y vamos a continuar con la otra, ¿va? Porque si no, el tiempo se nos va a pasar rápido. Vamos por la siguiente. La voy a leer, ¿vale? La pasamos a la siguiente. Dice... A colored. Espera, ¿la puedes regresar? Es que no le tomé captura. Ahí está. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya todos se tomaron captura. Ya, ¿verdad? Una capturita rápida. Si no, de todos modos, recuerden que este video lo voy a estar grabando y lo voy a subir. Entonces, pueden después volver a checar el video y recordar todo lo que es. O sea, lo pueden descargar y tener en su celular. La siguiente. A colored liquid that is put on a surface such as a wall or sheets to decorate them. ¿Vale? A colored liquid that is put on a surface such as a wall or sheets to decorate them. Esto sería la definición. Igual, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo con dos palabras para ir un poquito más rápido, ¿ok? Voy a empezar contigo, Isaac. Isaac, por favor, ¿puedes decirme dos palabras que no entiendas? Liquid. Ajá. ¿Y qué otra palabra no entiendes? Una vez dime las dos. Wise. ¿Dónde está? Walls. Si quieres, descríbemelo con letra por letra. ¿Por WhatsApp? Aquí puedes darle opción y aquí puedes poner este en más. Bueno, estás en teléfono, en más y pones chat y ahí puedes escribir. O puedes descríbirmelo así, hablando. Puedes escribirme W-A-L-L-S o S-U-R-F-A-C-E y yo sabré cuál es. Entonces, por favor, dime cuál sería tu otra palabra o del letrero a melas, no sabes cómo se pronuncia. Y yo ahorita te la corrigo, ¿va? La primera que me dijo fue liquid. Isaac, necesito que me digas tu segunda palabra, por favor. Sí. Mientras, les pido a los demás que vayan viendo dos palabras que no entiendan. Ok, walls. Si quieres, bueno, me pueden mandar el mensaje así o como gusten. La primera, liquid. Liquid significa líquido. Liquid, líquido. Walls. Walls significa paredes. Walls. Bueno, entonces ya llevamos a color líquido, a color liquid, that is put on a surface, such as a wall, tales como una pared, or sheets to decorate them. Ahora te tocaría a ti, Marisol, puedes decirme dos palabras que no entiendas. Ya sé que me las escribas y me las mandes al whats de aquí o en las de tres. ¿Qué? Ay, perdón. Marlene, no te escucho. ¿Cuáles serían tus palabras? Por favor, mándame dos palabras que no entiendas. Dice Marisol, sin perder, otra vez por la computadora. Yo te envié el mensaje. Mándalo, no me lo mandes privado, ¿vale? Mándamelo. ¿Cómo se manda diferente? ¿Lo mandaste a dónde? ¿Al chat? Ajá, al chat. Bueno, es Sush, es que no sé cómo se pronuncia. Deletríamelo, palabra, letra por letra. S-U-C-H, Sush, ¿no? S-U-C-H, ok, Sush. Tal. Va completo. Sush as a wall. Tales como paredes. Dime otra palabra que no entiendas. No. ¿No? ¿Todas las palabras ya las entendiste? Pues creo que sí. Ok, entonces, ahorita me dices tu inscripción, te voy a sinistir, ¿vale? Yo no entendí. ¿Qué significa Sush? Ok. Sush. Sush as a wall. S-U-C-H. Sush significa, este, tales como. Sush as a wall. Tales como paredes. Walls son paredes. Alisson, por favor, dime dos palabras que no entiendas. Surface. 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 Superficie. Surface. Otra palabra que no entiendas para que ya podamos traducir todo. Sush, la que le sigue. Ah, la que le sigue es la que me preguntó esta Marlene y esta Lupita. Sush significa tal. Tales y luego as a walls. Tales como paredes. Superficies. Tales como paredes. Ahora les tocaría a ustedes, este, me pueden decir dos palabras que no entiendan, por favor, Citlaly y Melanie. Decorate. 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 Creo que fue lo que alcancé a escuchar. Sí voy a necesitar que se pongan unos audífonos porque sí se escucha el eco o que se paren los dispositivos, ¿vale? Decorate significa decorar. Es un cognado y se escribe muy similar tanto en inglés como en español. Decorar. Voy a pasar a explicar todas las palabras porque me está avisando que quedan pocos minutos para que la misma aplicación no cierre la videollamada. Y ahorita voy a iniciar otra, ¿vale? Entonces, hay que terminar con esta. A colored. A colored. Significaría una colorida o un colorido. Liquid. Liquid. Un colorido líquido. Voy, 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 Francisco. Espera un tanto. Activa tu micrófono y dime cuál es tu duda, Isaac. ¿Le puedes regresar a la otra vez que no le tomé captura? No te preocupes. El video lo voy a subir y vas a poder verlo si quieres para que puedas de ahí mismo copiar. Para que no tengas que estar sacando captura y guardando, ¿vale? Y si no tomo suerte, les mando los archivos. Sí. Ok. Vale. Entonces, repito y vamos. Colored, liquid. Colored es colorido. Liquid es líquido. That is. ¿Qué es? Put. Put es puesto. Put on. Puesto en. A surface. En una superficie. Such as a wall. Tales como paredes. Or sheets. O hojas. Sheets son hojas. To decorate them. Para decorarlas. Entonces, vamos a traducir todo. Un líquido colorido o de colores que es puesto en superficies tales como paredes o hojas para decorarlos. ¿Vale? ¿De qué objeto estamos hablando? A ver, alguien puede, por favor, levantarme la mano. Aquí viene la opción de levantar la mano. Levánteme la mano y me puede decir, por favor, el objeto de que estamos hablando. ¿Paint? ¿Paint? Paint. Paint sería, pues, en este caso, pintura. Estamos hablando de pintura. Un líquido colorido que es puesto en paredes y hojas para decorarlas. Exacto. Entonces, pintura. Voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo. Traten de copiarla primero en inglés y déjenle como que un espacio para que puedan ir poniendo la traducción de las palabras y no les cuesta tanto trabajo. Me está indicando esta aplicación que vamos a tener que cortar la reunión. Me quedan solo cinco minutos. Entonces, copienla, por favor, en estos pocos cinco minutos que quedan. Copienla. Ahorita que la acaben de copiar, voy a terminar esta videollamada. Voy a empezar otra nueva. Y le tomo yo al final uno o los dos videos y los publico para que puedan seguir viendo y practicando. ¿Vale? Voy a estarlo leyendo mientras ustedes lo copian para mejorar un poquito el oído y la pronunciación. A piece of furniture often like a table for sitting at a while, writing, reading, etc. A piece of furniture often... A piece of furniture often like a table for sitting at a while, writing, and reading. A piece of furniture often like a table for sitting at a while, writing, and reading, etc. ¿Vale? Entonces, espero que ya los hayan copiado. Voy a colgar. Y vuelvo a abrir otra llamada inmediatamente para mandarles el link. ¿Vale? Entonces, una, dos, y tres. Ahorita los veo. Grabar. Ok. Estábamos en lo que era la traducción. No les había preguntado a ustedes todavía ninguna palabra, ¿verdad? Voy a volver a leerlo. A piece of furniture often like a table for sitting at while, writing, reading, etc. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a preguntarles. Voy a preguntarte a ti primero, Estelupita. ¿Puedes decirme qué dudas tienes? Dos palabras que tengas que no entiendas. Furniture. Furniture. Furniture significa mueblería. No muebles. Ah, sí, sí. No significa mueblería de partes de muebles. O sea, muebles en general. Un ropero, una cama, una silla, un closet. Cualquier artefacto que sea un mueble es un furniture. Dime otra palabra que no entiendas. Often. Often. Often significa usualmente o casi siempre o la mayoría de las veces. Often. Una palabra que no entiendas, este, Marlene. No sé cómo se pronuncia, pero es S-I-T-T-I-N-G. Ok. Siting. Sitting. Sitting viene del verbo sit. Sit. Es lo que ocupan, por ejemplo, cuando dicen sit down. Sit down se ocupa para decir siéntense. Sit down. Sit se utiliza para decir asiento o sentarse. En este caso, for sitting, tiene I-N-G, es para sentarse. Es la actividad for sitting. ¿Vale? Otra palabra que no entiendas. While. W-H-E-T-E. Ajá. While. While significa mientras. Mientras. Gracias. Gracias. Entonces, veamos qué llevamos. Furniture sería mueble o mueble o una mueblería. PIS, ya lo habíamos visto en anteriores. PIEZA. Una pieza de mueblería. Bueno, tanto, permítame, Francisco. Ay, ¿por qué me parece Francisco? Permíteme, Isaac. Una pieza de mueblería, a piece of furniture, often, usualmente. Y for sitting, para sentarse, at while, mientras. ¿Vale? Llevamos eso un poquito en traducción. Ahora sí, Isaac, ¿puedes decirme dos palabras que no entiendas? Doble y like. Ok. Like significa cómo. Voy a completar toda esa palabra. Una pieza de mueblería, usualmente, como y a table, una mesa. Como una mesa. Una pieza de mueblería, usualmente, como una mesa, para sentarse, mientras. Y ya solo quedarían los dos verbos. Writing and reading. Ok. Entonces, pues, no tendría caso ya preguntarles a ustedes, Itlali y Melanie, porque las dos palabras que quedan serían writing and reading. Obviamente, pues, son las que me preguntarían. Y, pues, en conclusión, writing and reading significa escribir y leer. Writing, escribir. Reading, leer. ¿Vale? Entonces, vamos a leer todo. Una pieza de mueblería, usualmente, como una mesa, for sitting at while, para sentarse, mientras. Writing and reading. Escribes y lees. Y, bueno, en este caso, etc. Entonces, una pieza de mueblería, usualmente, como una mesa, para sentarte, mientras escribes y lees. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Desk? Exacto. ¿Sí? Desk. Escritorio. Estamos hablando del escritorio. Desk. Me manda un mensaje a esta Alison, que dice, ok. Voy a poner, te vuelvo. Y, como tal, esa sería la traducción. Entonces, busquen dónde está la, en este caso, su desk, en sus hojas. Escriban lo que sería la traducción. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, ok. Voy a leerles la siguiente imagen. A tool, a tool, a tool, a tool for, a tool for curing paper, hard, en este caso, acuérdense, hair, etc. A tool for curing paper, hair, etc., that you hold in your hand, that has two blades. ¿Vale? No sé qué tan difícil es pensar las palabras. Voy a empezar ahora contigo, Isaac. Por favor, ¿puedes decirme dos palabras que no entiendas? For. For, F-O-R, ¿verdad? Sí. ¿Otra palabra que no entiendas? For. Deletreamela, por favor. Me paraste tu micrófono, sin querer. Isaac, ¿me puedes activar tu micrófono y si puedes también tu cámara? No puedo ni verte ni escucharte. Eh, yo. Pero deletreamela, por favor. Y-O-U-R. Ok. Bueno, for. For va junto con curing. Las dos van juntos. Siempre que tengamos un verbo con ing, antes vamos a tener lo que es for. Entonces, for curing. For es para. Y curing es cortar. Para cortar. Y la siguiente que me preguntaste, you. Ur. Ur significa tú. Tú. En este caso, no me refiero al tú con el acento en la U. Me refiero al tú de algo tú. Por ejemplo, cuando dices, agárralo con tu mano. O agárralo con, no sé, con tu hombro. O sea, ese tipo de tú. Ahora, Marlene, ¿puedes decirme dos palabras que no entiendas, por fa? Blades. B-L-A-D-E-S. Blades. La última. ¿Qué otra? H-O-L-D. Ok. Muy bien. Blades. La última, blades, significa navajas. Blade es navaja. Blades es navajas. ¿Vale? Por eso es que antes de blades, tenemos two. Two es el número dos. Two blades. Dos navajas. Y hold. Hold, significa sostener. Entonces, ya como que tiene un poquito de sentido el texto, ¿verdad? A tool for cutting. Para cortar. Paper and hair. Ya lo habíamos visto. Etcétera. That you hold. Que tú sostienes. In your hand. That has to blaze. Con dos navajas. Ahora voy a pasar contigo, Lupita. ¿Puedes decirme dos palabras que no entiendas? Ajá, a ti. No, ya, ya la tengo. Perfecto. Entonces, voy a silenciarte tantito. Puedes silenciarte. Melanie, ¿me puedes decir, no sé, dos palabras que no entiendas? T-O-O-E. T-O-O-E. ¿Cuál, perdón? Pero trámela. T-O-O-E. L. Muy bien. Tool. Se dice tool. Significa herramienta. Una herramienta para cortar. Paper. Sería papel. Hair. Sería cabello. Etcétera. That you hold in your hand. ¿Se acuerdan que era hand? Hand es mano. Que tú sostienes en tu mano. That has two blades. Y que tiene dos navajas. Entonces, una herramienta para cortar papel, cabello, etcétera, que sostienes en tu mano y que tiene dos navajas. Voy a pedirte a ti, Isaac, por favor, ¿puedes decirme de qué objeto estamos hablando? ¿Mande? ¿Puedes decirme de qué objeto estamos hablando? ¿Cómo? Pues, la traducción sería una herramienta para cortar papel y cabello. Es que no te oí. Ok. Voy a repetirlo. No te oigo bien, de hecho. Una herramienta para cortar papel, cabello, etcétera, que tú sostienes en tu mano y que tiene dos navajas. Tijeras. Exacto. ¿Y cómo se decía tijeras en inglés? Es que yo no estuve en esa clase. ¿No? Ok. ¿Alguien podría, por favor, asistirnos? ¿Cómo se dice tijeras en inglés? A ver, Marlene, Melanie, Citlaly, Lupita. ¿Cómo se dice tijeras en inglés? Scissors. Scissors. Muy bien. Scissors. Ahora estamos hablando justamente de eso. Scissors. Scissors significa tijeras, ¿vale? Es una herramienta para cortar papel y cabello que sostienes con tu mano y que tiene dos navajas. Vamos por la siguiente. Voy a leerla. Traten de pronunciar junto conmigo. Vamos a tratar de darle un poquito de fluidez al significado y a la lectura en inglés. Una vez más, ¿ok? An electronic machine that can store and arrange large amounts of information. Las palabras que tiene aquí no son tantas, pero siento que sí son un poquito complicadas. Voy a tratar de explicarles un poquito lo que serían las palabras que se relacionan con español para que no las digamos como dudas, ¿vale? Y avancemos rápido. Por ejemplo, electronic es un cognado. Es muy similar al significado en español. Electrónico. Electronic, electrónico. Information. Igual es muy similar al significado en español. Información. Information, información. ¿Ok? Entonces, como tal, llevamos ya dos palabras. Electronic, information, electrónico e información. Vamos con las siguientes palabras, ¿vale? Isaac, ¿puedes decirme dos palabras que no entiendas de este texto? Así que digas, no sé cuáles son, jamás las he visto. Store. Store, muy bien. Esa sería una otra palabra. Large. Large, large. Muy bien. Store significa... Store tiene algunos significados. El más común significa tienda. Así dicen store. Por eso es que se llama Play Store. Donde compramos los juegos para un celular. Play Store. Store significa tienda. Pero una característica de una tienda es que en una tienda todo está acomodadito, ¿no? O sea, clasificado. Entonces, en esta oración, store significa clasificado. Y large. Large significa grande. Large. Grande. ¿Ok? Voy a pasar ahora contigo, Lupita. Por favor, ¿puedes decirme dos palabras que no entiendas? Végale, anda. No se vale. All right. Yo hago muchas veces. Se por la de mí. Ok. Eso sería una. Amor. Por estar en ese sitio. Sí. Amor. Vale. Te voy a silenciar. Se escucha bastante fuerte el audio que tienes ahí. Suena como a una novela. Ahora es que estás viendo una novelita. Ok. Según yo, tú me preguntaste por arrange y por amount. Arrange es muy similar a store. Store significa clasificar. Arrange significa acomodar. Acomodar, agrupar, organizar. Todos estos verbos que se usan para poder juntar cosas son arrange. Por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Imaginemos que tengo todos estos papeles. No los voy a clasificar. Simplemente los voy a acomodar para que estén así, pegaditos. Eso significa arrange. Y ahora, si son muchos papeles, así muchos, muchos. Se dice large amount, una gran cantidad de papeles. Es en este caso. Aquí dice large amount, una gran cantidad de información. Entonces, veamos que llevamos. An electronic, una electrónica o un electrónico. Machine that can store, acomodar y agrupar. Large amount of information, una gran cantidad de información. Electrónico, acomodar, organizar, una gran cantidad de información. Ahora, voy a pasar contigo, Marlene. Dime si tienes duda en lo que sería lo último que falta. Machine that can. Si tienes duda, ahorita voy a explicarlo. Si no, te voy a pedir que trates tú de decirme la traducción. Sí. No entiendo qué es machine. Machine. Machine significa máquina. Una máquina electrónica. An electronic machine. Entonces, ¿podrías decirme tu traducción, por favor? An electronic machine that can store and arrange large amount of information. Ay, se me trabó la lengua. Marlencita, dime tu traducción. Espera, espera. Una máquina electrónica. Es que no entiendo. Store es tienda, ¿no? No, es lo que había explicado ahorita. Store es tienda como objeto, pero una característica de una tienda es que todo está clasificado. Por eso les decía, es como Play Store. Play Store es una tienda donde se compran juegos. Store como verbo significa clasificar. Entonces, voy a pasar a la traducción completa, ¿va? Una máquina electrónica que puede clasificar y organizar una gran cantidad de información. ¿Ok? Entonces, Isaac, voy a leerlo de nuevo y a ver si me puedes decir la palabra en inglés, ¿vale? Una máquina electrónica que puede organizar y clasificar una gran cantidad de información. ¿Cuál sería, Isaac? ¿Perdón? Bueno, creo que no puede escuchar muy bien Isaac. Entonces, voy a pasar contigo, Lupita. Lupita, ¿tú podrías decirme otra vez lo que pregunté? Es decir, computer. Exacto, computer. Estamos hablando de una computer, de una computadora. Computer, una máquina electrónica que puede organizar y acomodar una gran cantidad de información. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿vale? Esta igual, siento que está muy fácil, no tiene como que mucha dificultad. Voy a leerla, voy a leerla lo más lento que se pueda. Traten de practicar. También traten de escribir. De hecho, sí estoy viendo que algunos están escribiendo. Isaac, ¿por qué no te veo escribir? Recuerden que esto tienen que escribirlo porque es la definición que van a poner en todos sus objetos, ¿vale? Así que voy a pasar a leer. A room in a school or college where groups of students are tough. A room in a school or college where groups of students are tough. ¿Vale? Una vez más. A room in a school or college where groups of students are tough. Voy a pasar a que me digan sus dudas. Voy a comenzar ahora contigo, Lupita. ¿Puedes por favor decirme qué palabras no entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿Por qué? ¿Tienes una de... ¿Tchau? ¿Puedes decirme la última? La última. ¿Tchau? Ok. ¿Otra palabra que no entiendas? Solo esa. Ok. ¿Tchau? ¿Tchau es el último... Perdón. Tough, la última palabra, es la conjugación del verbo enseñar. En presente se dice teach. Teach es de donde viene la palabra teacher, que es maestro, ¿no? Entonces, teach es en presente. Tough es en pasado. Entonces, a room in a school or college where groups of students are tough. Aquí va junto. Are tough. Son enseñados. ¿Vale? Dime una duda que tengas, Marlene, por favor. Una palabra o dos, a preferencia dos, que no entiendas. ¿Vale? 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 Nada más. ¿Me puedes repetir la palabra? No la puedo escuchar. Ahí sí voy. ¿A room? ¿A room? A ver, de letrera, ¿verdad? Ajá. Ok. A room. Y otra palabra que no entiendas. Si, bueno, si sienten que les falla un poquito cómo se pronuncia, les digo, pueden mandármelo en el chat, ¿vale? Mándenmelo en el chat, pero no en privado. Mándenlo en el chat en general. Y ahí con eso yo puedo ver qué palabra es la que no entienden. Ya sea que me lo manden en el chat de aquí, de esta clase, o que me lo manden en el chat de WhatsApp, ¿vale? Ok. Ok. Entonces, ¿me preguntaste? Yo and where. Where. Me parece que dijiste where. A room significa un cuarto. A room, un cuarto. Y where, where significa dónde. Dónde. Entonces, un cuarto. Ay, escuché que no puedo. Un cuarto en School of College, donde group of students son enseñados. De hecho, con eso ya se entendió todo el contexto de la palabra. Un cuarto, donde son enseñados. Me parece que Isaac no puede verme muy bien. Me mandó un mensaje de que se traba todo. Ay, yo no estoy haciendo que alguien toque mi ventana. Entonces, voy a pasar a decirles la traducción. Bueno, Lupita, Lupita me dijiste que no tenías dudas, ¿verdad? A ver, Citlaly o Melanie prendieron su micrófono. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué palabra no entienden? Quiero decir el significado. Ah, ok. A ver, dime tu significado. La palabra. Este, ¿qué crees? Que como tienes varios dispositivos prendidos, se escucha un eco de los tres teléfonos conectados. Entonces, voy a tener que silenciarte. Necesito que separen sus dispositivos. Ya. Ok, perfecto. A ver, ahora sí. ¿Qué es? Room. Room es cuarto. Room es cuarto. Voy a pasar a decir lo que sería toda la traducción. Bueno, Lupita, ¿tienes la traducción? Puedes decirme la traducción completa, por favor. Un cuarto en un escuela o colegio donde grupos de estudiantes son enseñados. Perfecto. Esa sería la traducción. Muy bien. Vamos a pasar a lo que sería la última hoja. No nos va a dar tiempo como tal de decir todas las dudas. Entonces, voy a, yo, literal, traducirla toda. Voy a decir el texto lo más lento que se pueda y voy a traducir palabra por palabra. Para que ustedes traten de hacer su traducción primero y hasta el final voy a dar la traducción completa. Ok. A printed table showing all the days, weeks, and months of the year. Lo voy a decir más lento. A printed table showing all the days, weeks, and months of the year. Voy a ir de atrás hacia adelante. Year. Year significa año. Year. Año. Ahora, of the year. Of the year. De el año. De el año. Month. Month significa meses. Month of the year. Meses del año. And. And significa i. Y meses del año. Weeks. Weeks. Significa semanas. Semanas y meses del año. Weeks and months of the year. Days. 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 Days significa días. Días, semanas y meses del año. Days, weeks, and months of the year. Ahora, tenemos lo que es completo. Showing all the. Showing all the. Showing all the. Mostrar todos los. Showing viene del verbo show. Showing all the days, weeks, and months of the year. Table. Table. Habíamos dicho que era tabla. Table. 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 Showing all the days, weeks, and months of the year. Tabla que muestra todos los días, meses y semanas. Perdón. Tabla que muestra todos los días, semanas y meses del año. Y ahora, printed. Printed. Una tabla impresa o una tabla imprimida que muestra todos los días, semanas y meses del año. ¿Vale? Esa sería la traducción de este último texto. A printed table. Showing all the days, weeks, and months of the year. Bueno, como tal, queda solamente un minuto de la grabación de esta clase. Yo creo que sí vamos a tener que regresar a lo que sería WhatsApp. Sí, sí sentí bastante dificultad en cuanto al audio. Sí, como que sí costó poder conectar el audio y poder conectar la imagen. Y, pues, bueno, sí es más pesado una clase de gramática, pero es muy necesaria porque tienen que empezar a aprender a escribir. ¿Vale? Voy a cortar la llamada y ahorita seguimos platicando en WhatsApp estos últimos cinco minutos que quedan antes de que empiece la clase de las once. ¿Vale? Y, bueno, pues, por su atención, muchas gracias y, pues, me despido. Nos vemos mañanita. Y ahorita nos WhatsAppíamos.